Muy buenas tardes con todos, un gusto. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio por su gentil invitación al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador y pues a mis distinguidos amigos y que están participando en este webinar conmigo, Julia Elena, Antonio, Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros. El día de hoy hemos querido lanzar o hacer este seminario enfocándonos en algo que es muy importante desde algunas perspectivas. Esto es la marca. La marca desde la perspectiva de mercado propiamente dicha, la marca desde la perspectiva legal, la marca desde la perspectiva financiera y la marca desde la perspectiva tributaria. ¿Para qué? Para entender desde un contexto global cómo se manejan o cómo deberíamos manejar las marcas exitosas, es decir, su creación, su protección y su valoración. Empecemos entonces esta tarde con Julia Elena Carrillo. Siguiente, por favor. Julia Elena Carrillo es Country Manager de Ipsos. Ha desarrollado marcas y productos a lo largo de su carrera por más de 29 años con Consultor Apoyo. En 2013, Ipsos, la más importante empresa global de investigación, se asoció a Consultor Apoyo y surge Ipsos Ecuador, donde Julia Elena es la Country Manager. En el 2014, 2016 y 2019 respectivamente, fue nombrada presidenta del gran jurado EFI, el premio más importante del mundo del mercadeo. Es conferencista internacional, expositora de seminarios internacionales, de estadística. En el 2015 y 2016 dirigió el estudio del BID sobre inclusión femenina en el mundo laboral. Es miembro fundador del colectivo de mujeres de Ecuador impulsado por el BID y en junio del 2019, Ad Latina y Ad Age la reconocen como Women to Watch en la primera versión del capítulo de Ecuador. Así es que, Julia Elena, bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. La meta de esta presentación es compartirles desde la mirada de las personas lo que hace que una marca sea exitosa. Trabajo efectivamente en investigación de mercados. Podemos pasar a la próxima, por favor. Y lo que quiero contarles desde el día de hoy es qué es lo que hace la diferencia entre tener o no tener una marca. Nosotros vemos a la derecha un grupo de caballeros medievales y a la izquierda un grupo de judíos. Y es hasta ahí donde llegamos. Hasta ahí simplemente hay un tema genérico de entorno. Si pasamos a la siguiente lámina y ya logramos una definición, ya vamos acotando. En realidad podemos pensar que un grupo está alrededor del medio evo y el otro seguramente antes del inicio de nuestra era. A la siguiente, por favor. Pero miren ustedes si jerarquizamos personajes de ese tiempo y le damos nombre. Estamos hablando de Moisés. A lo mejor una de las imágenes que veíamos anteriormente, uno de ellos era Moisés, pero no lo habíamos distinguido. El momento que le damos un nombre se produce una distinción, una separación entre el todo y la parte. Y va cogiendo forma. Quiero que miren atentamente la cromática de esta imagen. Está en tonos tierra, que habla de un sentido de trascendencia, de paz. Y tiene dos íconos importantísimos que son las tablas de la ley. Todos esos elementos nos hacen que reconozcamos a la figura y que la admiremos en su trascendencia a través del tiempo. La hemos distinguido de su grupo y su grupo vendría a ser la categoría. Igual cosa nos sucede cuando nosotros trabajamos con la imagen del miocidio, el Cid Campeador. A lo mejor alguno de ustedes ha leído ese libro. Se lo acostumbraba a leer en el colegio. Pero es uno de los libros de caballería de la literatura española muy famoso. Y ustedes miran, por ejemplo, la cromática. Va desde el plata hasta el oro y los signos iconográficos. El escudo, el estandarte, la espada. La misma actitud del uno del otro es totalmente diferente. Si bien no se ve la mirada en los dos casos, pero podemos intuir la fuerza como va al combate, mientras en el otro está en un estado casi de éxtasis. El nombre específico hace que nosotros podamos jerarquizar con total claridad a estos personajes del todo. La siguiente parte. Y entonces podemos entender que la marca es mucho más que solo nombre. Porque solamente decir Moisés o solo decir el Cid Campeador no sería suficiente. Ellos están rodeados de una cantidad de elementos que hacen que construyamos un imaginario alrededor de estos personajes y que tenga mucho más valor que solamente Moisés o el Cid Campeador. Porque entendemos la historia que está detrás, la vida que está detrás, la simbología que está detrás y todo aquello que nos convoca y nos hace que nosotros tengamos más interés en explorar a esos personajes. En la siguiente, por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y mi pregunta es si se tomarían esto y más aún allá de eso, si se lo darían a sus hijos. Tal como está ese producto ahí. Y si avanzamos a la siguiente, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que adivinen qué es. Traten de adivinar con las pistas que les voy a compartir. Pista uno, el color rojo. A lo mejor alguno de ustedes ya intuyó que era. Pista dos, un entorno. Un entorno que nos transmite una serie de valores emocionales vinculados con el producto. Una serie de momentos, de experiencias, de sensaciones. A lo mejor otros ya saben exactamente qué es. Eso es la fuerza de la marca. Vamos a pasar a la siguiente. Pista tres. Hablamos de lo que se llama el contorno. El filo del envase que contiene al producto en sí. El contorno es sumamente importante. Y aquí estoy segura que la gran mayoría sabe de qué producto se trata. Pero vamos a ir a la siguiente pista. La pista cuatro. En la pista cuatro vemos un pedazo del nombre. Un signo. Una parte. Esto es un manejo iconográfico. Esto también nos ayuda en la toma de decisiones. Y ya cada vez nos hace más sentido desde la cromática del rojo. Hasta encontrar esta simbología. Y en la pista cinco. Lo que tenemos es una frase. Siente el sabor. Estoy segura que todos aquí ya saben de qué se trata. Y van viendo cómo la cantidad de elementos se van integrando. Y los estamos fragmentando únicamente por un ejercicio metodológico para entender lo que construye una marca. Pista seis. En la pista seis tenemos una parte del nombre. No tenemos completo. El nombre está constituido por cuatro sílabas y un guión. Aquí apenas tenemos dos. La primera y la última. Sin embargo, todos somos absolutamente capaces de leer de qué se trata. Y esta es una de las marcas más famosas del mundo. Coca-Cola. Esta es una marca muy importante. Y miren ustedes otro detalle que es la tipografía. Pasamos a la siguiente, por favor. La pregunta en este caso es que si se lo tomarían. Y estoy segura que las posibilidades de que sí se lo tomarían son muy altas. ¿Por qué? Porque saben lo que está. Cuando hablamos del poder de la marca es esto. Un producto per se es importante, es valioso. Puede tener una serie de características interesantes organolépticas. Pero lo que le hace más valioso es el mensaje que está detrás. La marca que lo cobia. Si ustedes saben que esto es Coca-Cola, estoy muy segura que muchísimos se lo consumirían. Y no solo eso. Tendría un imaginario alrededor de este consumo vinculado a momentos, a ocasiones, inclusive a otros productos. Y pasamos a la siguiente. Aquí está una serie de los elementos que hemos visto. Una marca es más que el nombre. Tiene que ver con la cromática, tiene que ver con la frase fuerza, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la tipografía, tiene que ver con una serie de elementos que hacen que esta marca sea mucho más potente. Esto es todo lo que conlleva y es lo que hemos visto. Realmente solo con el rojo seguramente muchos ya lo reconocieron. Es porque estos signos propietarios, que así es como se llama, construyen en nuestra mente la posibilidad de evocar el producto y de dotarles de todas las características que nosotros hemos sentido a lo largo del ejercicio. Si pasamos a la siguiente. En este caso, hemos hecho un ejercicio solo con Coca-Cola. Y aquí me he permitido incorporar tres cosas que van a ser más detalladas en la siguiente presentación de mi colega. Pero me parecía muy importante hablar de cosas como el sonido, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola no estuvimos enfrentados a un sonido, aunque podemos recordar el sonido del gas. Sin embargo, no es lo que le caracteriza necesariamente a esta marca, pero sí, por ejemplo, cuando caen dos gotitas o dos pastillas en un vaso de agua, probablemente pensamos en Alka-Celsen o un jingle. Un jingle también es muy importante y también Carlos nos va a ayudar con ejemplos interesantes. También el olor. El olor es otro de los factores importantes de la marca. En este caso no se usa, pero para otros productos sí. Entonces, imagínense ustedes la gran diferencia entre pensar que la marca es un hombre y todos estos elementos que la construyen. Todo esto es lo que le da valor. Es difícil hacerlo, pero cuando se lo hace bien, en realidad ya solo la presencia del color ya nos genera un entendimiento de qué se trata. Ese es el poder que tienen estos elementos iconográficos en la marca. Si pasamos a la siguiente lámina, quiero enseñarles cuál es la meta última. La meta última es que se compren los productos que hacemos, pero para que se conozcan y se consideren y finalmente se compren, porque este es el embudo de toma de decisiones, necesitamos que ese producto esté vinculado a una marca, a una marca que nos permita recordarla y que nos permita considerarla por una serie de atributos que comunica su presencia a través de los elementos iconográficos de la misma marca. Y así ha sido antes. Esto era lo que pasaba, pero el día de hoy ya no es así. Si vemos en la siguiente lámina, nosotros tenemos la claridad de que hoy día el mundo está cambiando. No tenemos la misma realidad que antes. Entramos a una nueva normalidad que nos exige muchísimos procesos de adaptación. Ciertamente que la tendencia venía, pero hoy día esto se ha acrecentado y estamos viviendo otra realidad. Si pasamos a la siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta que la nueva normalidad nos determina momentos emocionales a las personas. El Ecuador está en una etapa de ajuste y en una etapa de temor. Y esas consideraciones hacen que demandemos de las marcas otras cosas que antes no habíamos pensado que era necesario. Miren cómo reacciona la población. La siguiente, por favor. El 90% de las personas cree que las marcas deben involucrarse en aportar una solución frente a la crisis actual. Y esto no cambia ni por nivel, ni por género, ni por edades. 90% está deseando que las marcas actúen. ¿Por qué? Porque consideran que las marcas son casi una entidad. Entonces, si son tan importantes, ¿cómo es posible no cuidarlas? ¿Cómo es posible no construirlas? Hay mucho trabajo detrás, pero hay que hacerlo. Miren, además, no solamente nos piden que se involucren, sino en la siguiente lámina vemos como además nos están pidiendo que tengamos una capacidad como marcas de asumir una responsabilidad de ofrecer ayuda. No solo te pido que te involucres, sino que me ofrezcas ayuda. Y un porcentaje similar nos está diciendo que la ayuda debe ser algo práctico. Debe ser algo que es un consejo específico. No solamente un golpe, una palmada en el hombro, sino algo concreto que las marcas deben hacer en este tiempo. En la siguiente lámina. Vemos que antes, para ser exitosos, lo que les había dicho, solamente debíamos ser conocidos como marca y generar el deseo de compra. Y ese era el trabajo de la gente del mundo de marketing. Pero eso era antes. El día de hoy ya no es así. En la siguiente lámina vemos como en realidad, en esta nueva normalidad, ya no basta con toda esa construcción. Hoy día va a haber un elemento adicional que construir. Un elemento extra que se vuelve muy relevante. En la siguiente lámina, vemos que ahora se requiere además un acto de compromiso social, un cumplimiento, una razón de ser. Y muy pronto esta razón de ser probablemente también deba ser registrable. También deba tener un vínculo. Porque hay que sostener este esfuerzo tremendo de construir la marca. Porque hoy día la gente, para generar valor a la marca, espera el compromiso social. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Solo por seguir el ejemplo, hoy día la compra ya no es suficiente. Hoy día lo que necesitamos es la recompra. Porque en estos tiempos se ha dado mucha prueba, se ha dado mucha elección. La situación económica es compleja. Entonces no debemos ir solo a la expectativa de la compra, sino a la recompra del producto. Y para eso necesitamos la recomendación. La recomendación se va a dar, sí, porque construimos todo lo que habíamos visto como marca. Pero adicionalmente, porque sumamos una responsabilidad social. En la siguiente, por favor. Coca-Cola, para seguir simplemente con el ejemplo. Porque muchísimas marcas han hecho cosas muy importantes en este tiempo. Pero Coca-Cola, para seguir con el ejemplo, lo que hizo es poner su contorno. Poner el rojo, dejar de usar su tipografía porque está en un contexto de responsabilidad social. Y decir que va a dejar de hacer publicidad y que va a destinar todo ese dinero a apoyar esta situación o esta causa. Pero miren que con ponernos el sello del contorno y el color, nosotros ya reconocemos este aviso. Que es muy formal, casi similar a cualquier otro. Pero reconocemos que es de la marca. Toda esa construcción es la que le hace valor. La que le hace valioso. Y eso es la siguiente lámina, por favor. Y entonces, en esa consideración, la pregunta que nos hacemos es. ¿Ustedes creen que se debe destinar esfuerzo a construir marcas? Y ese esfuerzo que se destina, que hace diferente, que hace que del producto se vuelva deseable. Que el producto trascienda, que el producto sea comprado. ¿No será importante también cuidarlo? ¿Tanto esfuerzo vale la pena descuidarlo? ¿O es un esfuerzo que hay que consolidarlo? Hay que ejecutarlo y hay que, sobre todo, cuidarlo. Muchísimas gracias. Dejo en manos de mi siguiente colega. Gracias, Juliolena. Muy pertinente tu presentación. Definitivamente, el 90% espera que la marca tome un rol protagónico. Más del 70% está pretendiendo acciones concretas. Es decir, la marca se convierte en fundamental para la compra, para la recompra, para la venta, para la reventa. Entonces, como tú bien lo has expresado, esto tiene que ser cuidado. Esto tiene que ser protegido. Esto tiene que ser analizado. Tú lo has puesto en una perspectiva muy clara desde el punto de vista de mercado, de lo que espera el consumidor. A continuación, yo quiero dejar cómo se crean estas marcas exitosas, pero a la luz de cómo se las protege. Es un gusto presentar a Carlos Alberto Arroyo del Río. Él es Managing Partner de Falcón y Puy Abogados. Su práctica es la de propiedad intelectual, derecho publicitario y comercial, litigio y negociación. Su experiencia incluye la representación y el asesoramiento a varias de las más importantes compañías locales y multinacionales en la industria de alimentos y bebidas alcohólicas, así como bancos e industrias de entretenimiento. El asesoramiento gestiona y maneja portafolios ecuatorianos e internacionales, afianzando y asegurando la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual, coordinando procesos, defensa de marcas, conduciendo procesos de diligence, negociando licencias y transferencia de tecnología. Reconocido por Global Laws Experts como experto en derecho publicitario, líder en el Ecuador, reconocido como el experto líder en publicidad en el Ecuador por Corporate International, miembro ecuatoriano y presidente de la región americana de Global Advertising Lawyers Alliance Gala y profesor en tres universidades ecuatorianas, la San Francisco, la UDLA y la Católica de Guayaquil, en programas de pregrado y maestría desde el año 2005. Carlos Alberto, bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empatar lo que nos comentó Julia Elena con el aspecto legal. Y lo que tenemos en esta primera lámina es una definición en el primer párrafo dada por una corte, la corte del Tribunal Andino de Justicia. Y cuando se analiza esa definición, lo que vemos es que el aspecto legal empata perfectamente con el de mercadeo. La ley es un poco más descuenta y lo que dice es que marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado. Lo que hay que tener muy en cuenta es que este signo apto para distinguir productos y servicios es bastante más que eso, como ya nos lo hizo entender Julia Elena. Porque esta marca es la que le da sentido al producto y el que define la identidad. A mí me gusta mucho la frase de Capfer, el que dice que producto es lo que la empresa fabrica y marca, es lo que el cliente compra. Siendo a esta la realidad entonces, siguiente lámina por favor, debemos tener mucho cuidado en el proceso de creación y de gestión. Una vez que hemos definido para qué, para quién, para cuándo, contra quién, todo este espectro técnico, mercadotécnico de la marca, ya debe estar inmerso en el aspecto legal, porque en lo legal, lo primero que se hace en la gestión en portafolio son las búsquedas. Las búsquedas de antecedentes son los que determinan la registrabilidad del signo frente a la presencia de signos en trámite o ya registrados por parte de terceros. Y aquí, en este proceso de creación, para poder hacer esta búsqueda, es cuando vemos que el interés de cualquier empresario es tener una marca fuerte. Y existe una tendencia a considerar que las marcas fuertes son aquellas que evoquen o sugieran ya algún concepto en la mente del consumidor. Y yo he puesto este muñeco de galletas porque si a un empresario va a emprender en el negocio de las galletas, seguramente le va a interesar muchísimo utilizar una imagen como esa. O marcas como galletín, galletón, el señor galleta. Siendo estas marcas evocativas, que desde el punto de vista legal se las consideran débiles. Se las consideran débiles porque deben de coexistir con otras marcas que utilicen exactamente los mismos prefijos. Entonces van a ser una más de muchas. Cefalina para un remedio que cure el dolor de cabeza, broncotox para la bronquitis o para la tos, Vitamix, cualquier mezcla de un vitamínico, Vitamínico, Construfacil, Rapiburger, Chocolisto. Estos son solo algunos de los ejemplos de estos prefijos como Tecni, Nutri, Bio, Ford, Cyber, Premium, Medi, Instant, que hay una especie de tendencia natural a querer utilizarlas, o términos laudatorios como Ultra, Super, Mega, Extra. Cuando en realidad existen muchas otras marcas que también son evocativas, pero que no tienen prefijos o sufijos tan comunes como los que acabamos de ver, sino que sí generan una idea, como puede ser Terra Nostra, que la he puesto en el otro extremo, para productos naturales de venta al granel en este caso, frutos secos, etc. Lo mismo, por ejemplo, sucede con marcas evocativas fuertes o excelentes. Si yo voy a abrir un portal para buscar trabajo, yo debería preferir la marca Camello.com frente a una marca como Multitrabajos.com. U otras grandes marcas evocativas como puede ser Lyft, y si la tradujéramos en español, Aventón para Servicio de Transporte. O el hecho de preferir una marca como McDonald's frente a otra marca que sea Burger King o El Rey de las Hamburguesas. Ahora, siguiente, por favor. Dentro de este proceso, lo que yo quiero hacer con este ejemplo es enseñarles cómo casi cualquier tipo de signo puede ser marca. Y no tenemos frente a nosotros marcas cualquiera. Tenemos marcas muy, muy reconocidas a nivel mundial. ¿Cómo así un alemán que decide a principios de siglo fabricar los mejores autos del mundo, utilizar en un nombre absolutamente hispano como puede ser Mercedes? Y es absolutamente circunstancial. Es decir, Mercedes era la hija de este empresario austríaco, Emil Jelinek, que fue de los primeros clientes, que ayudó a introducir la marca en ciertos sectores comerciales, pero además que era muy fanático de las carreras de auto, y pidió un auto de 35 caballos, los anteriores tenían 18, a Daimler, que era el ingeniero en esa época, y a ese auto le puso el nombre de su hija, Mercedes. Un año después, se convierte o se decide, Carol Benz, utilizarlo como la marca de un auto. Zippo es una onomatopeya del sonido que hace el encendedor al abrir y al cerrarse, parecido a la palabra Zipper, que era un invento reciente de la época, que es el cierre o la cremería. Kodak es porque a Eastman le gustaba la letra K y quería una palabra que se pronuncia igual en cualquier idioma. Apple, Steve Jobs, dentro de las distintas propuestas que tenían, cuando analizan el tema de la marca junto con Steve Wozniak, se estaba comiendo una manzana y se le ocurre que podría ser muy divertido, muy amigable, y justamente lo que querían era bajar del pedestal a la tecnología y a los computadores, porque no existían computadores personales en esa época, y adoptaron la marca Apple con la iconografía que ustedes ven. Con el beneficio adicional, según menciona Steve Jobs, de que en la agenda telefónica iba a estar listado antes que Atari y que IBM, que iban a ser los grandes competidores. Adidas es el acronímico de su fundador de Adolf Dassler, o como se lo conocía, Adi Dassler. Malboro es el nombre de la calle en Nueva Jersey, donde estaba originalmente la fábrica. Y Nike es el nombre de la diosa de la victoria, Nike, la diosa griega de la victoria. Y el símbolo es el símbolo de la velocidad de la rapidez, y a su vez es una de las alas de esta diosa. Entonces, lo que vemos es que casi cualquier signo puede llegar a ser una gran marca. Y para ello, desde el punto de vista legal, lo que aconsejo como regla de otro, es acordarse que la marca debe distinguir y no describir. Evitar los genéricos, evitar los descriptivos, y evitar los términos de uso común de usuario. ¿Cómo se dice que es un genérico? Haciéndolo. Si yo veo un vaso de agua o un vaso de leche, y digo, ¿qué es? La respuesta va a ser agua o leche. ¿Es genérico para manzanas? Ah, pues no es generadores. Los términos descriptivos se identifican con la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es el agua? ¿Cómo es la leche? ¿Es líquida? ¿Es pura? ¿Es cristalina? ¿Es vitaminizada? ¿Es pasteurizada? ¿Es saborizada? Todas estas palabras van a ser descriptivos. Y finalmente, los términos de uso común y usual son aquellos que no vamos a encontrar necesariamente en un diccionario, pero que dentro de ese país, de esa región, o dentro de la jerga o el uso popular, se lo conoce a un producto con determinado nombre. Como, por ejemplo, aquí le decimos sorbete. En Venezuela se le dice pitillo, en México se le dice popote, y en Argentina se le dice fajilla. Cada una de esas palabras van a ser de uso común en cada uno de esos países. Aquí en Ecuador será sorbete, el término de uso común para un sorbete, pero no será popote. Lo mismo, por ejemplo, con el canguil. Las cotufas en Venezuela, las palomitas en México, o los poporopos en Guatemala. Siguiente, por favor. Dentro de la gestión de un portafolio marcarios, ya vimos el primer paso, que es la búsqueda, que es parte de la etapa de creación, donde se analizan varias opciones y se hacen varias búsquedas de las distintas marcas para determinar su registralidad. Luego, una vez que se ha determinado, viene la estrategia registral. Y aquí es donde es importante saber que las marcas, desde el punto de vista registral, y que es importante para su defensa, se pueden registrar de tres maneras. Los signos nominativos, es decir, la palabra tal como es escrita, sin ninguna connotación gráfica o estética. Luego, el signo gráfico, es decir, que no contiene una palabra o una denominación. Como vemos aquí, el isotipo de Microsoft, en tres distintas presentaciones, y uno de esos es el que se utilizó para Windows. Y luego, el signo mixto, que es la combinación de ambos. Aquí se me descuadró un poco, pero con este antecedente, yo lo que quiero es utilizar el ejemplo de la marca Red Bull, que ustedes también la ven en pantalla. Ahí lo que vemos es que existen dos signos gráficos en Red Bull. El diseño de los toros rojos con el sol en medio, es una marca gráfica que está registrada de manera independiente. Y el fondo de ese cuadrante azul con plateado, es otra marca gráfica que está registrada de manera independiente. Basta que muchas veces se utilice solo el isotipo para identificar la marca, como ya nos lo explicó Julio Leclerc. La autoridad nacional competente para el registro de los signos instintivos es la oficina de marcas, como vulgarmente le decimos, que es del Senadi, la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales. Y las marcas se registran por 10 años renovables de manera indefinida por periodos iguales y sucesivos. Siguiente. Ahora tenemos marcas no tradicionales como las que hemos visto arriba. Existen las marcas tridimensionales, que es ya el contorno que nos mencionó Julio Elena, pero en sus tres dimensiones. Tenemos como un ejemplo que he tomado yo de las cientos de marcas que hay. Y obviamente está Coca-Cola, está la figura tridimensional de los chocolates Kershi y este caramelo Polo. Ahora, un nuevo tipo de marca son las marcas móviles o marcas en movimiento. El chorro que despide la moto de agua marca Jetski es una marca. Ninguna moto de agua puede fabricar una moto que tenga un chorro como ese. Porque no es algo técnicamente necesario, sino que decidieron hacer lo típico de esa marca. Y el diseño que ustedes ven a su izquierda es cómo se publicó esa marca en la Gaceta de Marcas. Y bueno, luego tienen a Netscape y a Parallon Pictures, cuya distintividad radica justamente en el movimiento de elementos. También tenemos, como Julio Elena nos dijo, los sonidos. Los sonidos también son marcas porque son signos que se perciben por alguno de los sentidos. Entonces vamos aquí a hacer un ejercicio, vamos a darle click al primer sonido para ver si identifican ustedes la marca. Andrea, yo no escuché nada. No sé si, si es mi micrófono. Tratemos otra. ¿Se escuchó? Yo la escuché incompleta, como yo conozco. Después se los voy a decir, vamos a la segunda o repitamos la primera. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Esta segunda marca sonora es el jingle de Veja y la primera marca sonora era el jingle del Banco del Pacífico. Esas fueron las dos primeras marcas sonoras que se registraron aquí en la República del Ecuador. Vamos a la tercera. Este conjunto de notas es posiblemente una de las marcas sonoras más nuevas que hay, que es la marca sonora de Pronaca. Todos estos son casos ecuatorianos de empresas ecuatorianas y registradas aquí en Ecuador. Siguiente, por favor. Esto, lo que podemos ver es la versatilidad de cómo se pueden adoptar muchos signos distintivos para fortalecer el branding y la imagen de una marca. Los olores también pueden ser marcas. Tenemos, para mí, el mejor ejemplo es el de estas pelotas de tenis que tienen olor a hierba recién cortada y esto fue objeto de una sentencia del Tribunal Supremo Europeo. No tiene por qué haber ninguna otra pelota de tenis que tenga un olor a hierba recién cortada porque eso es parte de su marca también. Una nueva tendencia también es lo que se llaman marcas fluidas. Es decir, que la marca tiene posicionamiento tal que ya se permite realizar ciertos juegos con sus iconografías, con sus colores, con sus contornos. Aquí vemos un ejemplo de Bosca y en la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de otras marcas también como Google que muchas veces modifica su marca para rememorar algún evento, el cumpleaños de John Lennon, etcétera. O Perrier, por ejemplo, que realizó una campaña no poniendo su marca en los envases, que ya todo el mundo los conoce también, sino utilizando palabras que tenían la misma terminación que Perrier, como sexier, crazier, etcétera. Esto es lo que se conoce actualmente como marcas fluidas. Siguiente, por favor. Así mismo tenemos dentro de las marcas no tradicionales las apariencias distintivas, que es la apariencia de un local, sea externa o interna. En las estaciones de servicio, inclusive el diseño de las bombas dispensadoras de combustible tienen un diseño particular o lo pueden tener y es parte de esa marca o apariencia distintiva. Y aquí tenemos el diseño interno de dos locales que es muy característico, muy distintivo y que de por sí es parte de un tipo de marcas de uno de ellos. Lo cual involucra también los colores institucionales. Aquí abajo quise poner los dos bancos más conocidos para que ustedes vean cómo muchas veces podemos estar en presencia de estas marcas y esos colores y esos diseños ya nos van a identificar dónde nos encontramos o cuáles sin necesidad de ver la marca tradicional que es la palabra o el isotipo. Ahora vamos a entrar un poco al campo de Antonio que es el valor de la marca, la valoración de las marcas y debemos saber que las marcas a pesar de ser activos y tangibles también puede sufrir de una obsolescencia no sólo como las máquinas o los activos tangibles o físicos. Así vemos que la obsolescencia funcional en marcas generalmente se podría dar en cuanto a su forma estilo dependiendo a la generación a la que quiera llegar o al hecho de que cumpla su función identificadora dentro de un mercado. Pero en realidad la obsolescencia que determina el valor de las marcas es la económica porque el valor de la marca radica en su capacidad de generar flujos en su capacidad de contribuir a que el negocio tenga flujos y tenga ganancias y ese es el verdadero determinante del valor de una marca. Ahora las obsolescencias de las que puede sufrir que afectan el aspecto económico normalmente en el punto en la valoración financiera que se hace se representan con una tasa de descuento que incide en el valor. Vamos a ver unos pocos ejemplos de cada uno. Obsolescencia eventual es por ejemplo cuando una marca puede verse deteriorada en su imagen si sus productos se masifican y dañan calidad. Y hay veces que el producto tiene que ser retirado del mercado de desaparecer durante una generación o un par de décadas como le sucedió a la marca Lacoste que inicialmente se consiguió en 1930 pasó de manos de por tres compañías hasta que la empresa Devenlight la sacó del mercado para luego reinsertarla en el año 94. La obsolescencia tecnológica bueno tenemos ejemplos como puede ser Betamax o Walkman marcas que tienden a perder valor y eventualmente hasta desaparecer si es que no se mantienen al día con la tecnología y con la evolución tecnológica a mí Walkman me parecería una marca fantástica para un dispositivo que te acompañe en música como puede ser un iPod ¿no? La obsolescencia de producto que es cuando ese producto sucedió en las transmisiones automáticas cuando recién salieron en los años 40 principios de los años 50 donde se asociaba la transmisión automática con vehículos de lujo y muy pocos la tenían y del vehículo tenía la marca de la transmisión automática normalmente a uno de sus costados hoy por hoy es tan común ese producto que uno no ve en los carros Toyota o en cualquier otra marca la marca de la transmisión automática que lleven que podría ser de Eysin de Tremec de Hughes o McLeod y finalmente la obsolescencia cultural de hecho que las marcas tienen que ser culturalmente neutrales y benévolas hay muchas marcas que por distintas circunstancias no son culturalmente neutrales en países islámicos o como en Estados Unidos le sucedió a la marca Crazy Horse para cerveza que resulta que era el nombre de un jefe tribal de una tribu de los que además toda su vida defendió el mal consumo del alcohol entonces generó una gran controversia que se utilice Caballo Loco Crazy Horse que era el nombre de este jefe tribal para identificar una bebida alcohol y finalmente un aspecto que hay que cuidar es que todo el mundo quiere que su marca llegue a ser lo más difundido y conocido del mundo pero hay un punto en el cual ese Alberto disculpa que te interrumpa estamos sobre el tiempo por favor gracias yo concluyo entonces les sucede generalmente a marcas como nylon licra o teflon que son únicas en el mercado porque son productos novedosos que identifican productos patentados y que eventualmente se convierten en el en el uso común eso le ha sucedido a aspirina en un par de países de ejemplo Canadá donde se ha declarado la vulgarización de la marca y se pierden los derechos y hay marcas que invierten mucho dinero en contrarrestar este efecto como es chiclet de Adams jacuzzi jeep cornflakes que la gente o gillet que la gente suele utilizarlas como denominadores comunes del producto y no hay una marca en específico en las siguientes láminas lo que tenía para compartir con ustedes y cuando vean la presentación nuevamente y la reproduzcan van a poder ver los tres modelos financieros de valoración de Miller Brown Interbrandt y Brown Finance del valor de las marcas de estas tres marcas y en las siguientes láminas lo que van a ver es de la incidencia del valor de la marca dentro del valor de las empresas entonces tienen las marcas grandes marcas del mundo con la valoración hecha por el modelo financiero de Interbrandt y la participación que tiene la marca en esas ventas vemos que hay marcas que tienen una importante participación es decir que la incidencia de la marca en el valor de negocio por ejemplo en Coca-Cola es del 31.98% en Toyota del 30% y así los otros casos y con esto me permito concluir y agradecer por el tiempo que me han dispensado muchas gracias Carlos Alberto muy interesante tu exposición y efectivamente está muy vinculado Juli Elena nos habló de la importancia de la marca del rol de la marca de la finalidad de la marca en esta época especialmente tú nos dices cómo debemos crearla cómo debemos cuidarla cómo debemos protegerla legalmente pero hay un aspecto esencial en todo esto y este es el que nos va a hablar Antonio Trujillo que es en esencia cómo debemos registrar contablemente esa marca cómo debemos valorar contablemente esa marca Antonio Trujillo es socio de SCT Global doctor en contabilidad de auditoría máster en administración de negocios 28 años de experiencia en las áreas de auditoría contabilidad NIF financiera y gerencial vinculado a una de las mayores firmas de auditoría globales y estuvo vinculado y con el sistema financiero ecuatoriano es socio de Nexia Internacional Ecuador y presidente del directorio del colegio de contadores públicos de Pichincha y Ecuador es participante activo en talleres de formación por crecer en Banco Mundial BIF Fundación NIF AIC e IFAC capacitador permanente de las escuelas NIF experto tributario del colegio de contadores públicos de Pichincha del Ecuador profesor invitado para diplomados de NIF por la Javeriana de Colombia y Nexia Colombia certificado en NIF y es docente de programas de posgrado en varias universidades del Ecuador y capacita en temas relacionados con NIF Nias al SRI y a la superintendencia de compañías del Ecuador de equipo Guayaquil y Cuenca Antonio bienvenido adelante por favor buenas noches muchas gracias Jorge David un saludo a todos los participantes de este webinar quería felicitar a Juli Elena a Carlos Alberto realmente unas exposiciones brillantes y simplemente para complementar lo que ya se dijo anteriormente las marcas sin duda creen una imagen mental en las personas esta imagen mental se traduce en impulsos y estos impulsos generan ingresos ventas para esas marcas hoy las marcas representan un valor muy importante dentro de la estructura financiera de cualquier organización y cada vez tienen más y mayor valor por sí mismas sin duda uno de los aspectos importantes que existe hoy en día es saber cómo deberíamos tratar financiera y contablemente a las marcas y yo creo que hay que dividir en dos aspectos siguiente por favor existen marcas que se generan internamente son el resultado del desarrollo de la investigación que realiza una empresa y existen marcas que en cambio se adquieren como parte de un proceso de negociación como parte de un proceso de compra pero qué me dice la norma contable específicamente hay una norma que nos habla de las marcas que nos habla de los activos intangibles que en este caso es la NIC38 y el párrafo 63 de esta norma expresa lo siguiente nos dice que no se reconocerán como activos intangibles las marcas las cabeceras de periódicos o revistas los sellos o denominaciones editoriales las listas de clientes u otras partidas similares que se hayan generado internamente siguiente qué quiere decir esto que las marcas que se desarrollan se generan internamente no cumplen la definición que establece la norma para ser registrado como un activo los costos de desarrollar estas marcas si se tienen que registrar inmediatamente como gastos en los ejercicios económicos en los cuales se realizan si por qué dice los desembolsos incurridos para la generación interna de marcas cabeceras de periódicos sellos o denominaciones editoriales no pueden distinguirse del costo de desarrollar la actividad empresarial en su conjunto por tanto estas partidas no se pueden reconocer como activos intangibles claro esto cuando escucha por ejemplo una empresa que ha desarrollado una marca que puede tener un valor muy importante en el mercado se cuestiona y dice pero y por qué no puedo reconocer como un activo intangible bueno la norma es clara si no se puede distinguir el costo de desarrollo de la marca con el costo de desarrollo de general la actividad empresarial en su conjunto la NID tiene una prohibición expresa en este sentido ahora algo que debemos pensar es que la visión de la norma es consolidada que quiere decir que si yo soy un grupo consolidado yo al final presento un estado financiero único y en ese estado financiero único tampoco puede existir una marca de generación interna a veces pensamos que porque somos grupos económicos una compañía del grupo desarrolla una marca y le vende a otra compañía del grupo pero al final recuerden el valor de esa marca en el estado financiero consolidado debe ser cero y debe haber sido al gasto al resultado hay que tomar en cuenta ese tipo de aspectos sobre todo por los tratamientos tributarios que se pueden generar por las posibles amortizaciones futuras de esas marcas que en algún momento podrían ser cuestionadas por las autoridades tributarias bueno por otro lado siguiente tenemos las marcas que son adquiridas si o sea esta si se puede considerar como una actividad intangible y la norma contable nos dice lo siguiente un activo intangible se reconoce como activo si y solo si uno es probable que los beneficios económicos futuros que va a generar ese activo fluyan a la entidad y la segunda que el costo del activo se pueda medir de forma fiable bueno si yo puedo determinar cuál es el valor que tiene esta marca cuál es el precio justo que tiene esta marca y puedo determinar cuál es el costo de la misma entonces no vamos a tener ningún problema en registrarla como un activo intangible pero desde luego debemos tener la certeza razonable o una certeza razonable de que esa marca en el futuro le va a ayudar a la entidad a producir beneficios económicos flujos de caja o ingresos para la entidad el tema de la valoración entonces de la marca para el reconocimiento inicial como activo resulta ser un asunto delicado si un asunto muy importante sobre todo cuando no existen usualmente mercados en donde se trancen estas marcas sobre todo un mercado como el nuestro como el ecuatoriano en donde no tenemos un mercado activo donde se trancen marcas frecuentemente siguiendo para valorar una marca debemos tener un juicio profesional elevado debemos tener un grado de certidumbre alto respecto de los beneficios económicos o y flujos de caja que van a generar o que van a entrar a la entidad una vez que hemos concluido con este proceso de valoración y hemos determinado el precio del activo en este caso cuál es el valor justo o el precio justo que tiene la marca la registramos de la contabilidad y la marca se registra en la contabilidad inicialmente por su costo siguiente que es costo no es más que el precio que la entidad paga por el activo bueno una vez que registramos la marca en la contabilidad tenemos que elegir una política contable para poder medir la marca de forma posterior y aquí vamos a tener dos alternativas la norma establece que para poder medir esta marca en la contabilidad de forma posterior a su registro inicial medir quiere decir valorar esta marca en la contabilidad de forma posterior tenemos dos alternativas o dos modelos o dos políticas contables como usted le quiera llamar la primera lo que conocemos como modelo del costo y la segunda lo que conocemos como modelo de la revaluación ¿en qué consiste el modelo del costo que tal vez es el modelo más común más usado por las compañías con posterioridad a su reconocimiento inicial un activo intangible se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y menos el importe acumulado de cualquier pérdida por deterioro como ya nos mencionó Carlos Alberto la probabilidad de que un activo intangible se deteriora pierda flujo de caja pierda valor económico existe sobre todo hoy por ejemplo que nos encontramos en una época de incertidumbre de crisis entonces claro una de las preguntas que se puede hacer en un inversionista que a lo mejor invirtió dos, tres o cuatro cinco millones de dólares en un activo es si tendrá la compañía en las actuales circunstancias y en las futuras la capacidad para poder recuperar la inversión ahora si no tiene esa capacidad financiera entonces quiere decir que la marca seguramente ha perdido valor ha perdido flujo de caja y se encuentra deteriorado pero el modelo del costo es sencillito registramos el activo amortizamos el activo en función de su vida útil y desde luego si es que existe evidencia objetiva de deterioro evaluaremos el mismo siguiente el modelo de la revaluación en cambio nos dice que con posterioridad al reconocimiento inicial un activo intangible se contaminizará por su valor revaluado que es el valor razonable el valor razonable es el precio que tiene una marca o un activo en el mercado cuando existen compradores y vendedores informados menos la amortización acumulada y menos el importe acumulado de cualquier pérdida por deterioro no es un modelo muy usual pero que sin embargo las entidades pueden tomarlo para valorar las marcas o medir las marcas de forma posterior a su registro en la contabilidad siguiente un aspecto importante es bueno si voy a aplicar el modelo del costo si voy a aplicar el modelo de la revaluación igual nosotros tenemos que amortizar la marca amortizar la marca quiere decir distribuir el valor de esta si ya sea al costo de otros activos o al gasto en función de que de su vida útil pero para yo poder amortizar una marca lo primero que tendría que hacer es una distinción es si la marca que estoy adquiriendo es de vida finita se amortiza si la marca que estoy activando es de vida infinita entonces no se amortiza usualmente un activo intangible de vida infinita que no se amortiza viene a ser por ejemplo la plusvalía comprada que es el resultado de un proceso de compra de adquisición o de fusión empresarial que no representa más que el valor del negocio de los clientes del mercado que estoy adquiriendo bueno la plusvalía comprada de acuerdo a la NIP no se amortiza sin embargo la mayor parte de marcas que adquieren las compañías tienen una vida finita y normalmente se amortizan y a través de la amortización lo que hacemos es recuperar el valor de esa inversión en el tiempo que esperamos usar esa marca para generar beneficios económicos para la empresa ahora cómo determinamos la vida útil cómo determinamos si la marca tiene vida finita ese es también un análisis muy importante que deben dejar documentado todas las empresas que sobre todo han adquirido marcas por valores importantes siguiente qué debemos tomar en cuenta al determinar la vida útil de un activo intangible es preciso considerar algunos factores entre ellos cuál es la utilización esperada del activo por parte de la entidad cuáles son los tipos los ciclos típicos de vida del producto la incidencia de la obsolescencia técnica tecnológica comercial que ya nos mencionaba Carlos Alberto la estabilidad de la industria en la cual era el activo las actuaciones esperadas de los competidores ya sean actuales o potenciales el nivel de los desembolsos por mantenimientos necesarios para conseguir los beneficios económicos del activo bueno existen una serie de variables que nos tienen que todo el tiempo estar preocupando sí y para poder ajustar el tiempo de recuperación de esa inversión de forma técnica y coherente siguiente bueno qué nos dice la normativa tributaria si de esto nos va a hablar porque David más adelante la amortización de la marca será deducible sí en los términos que establezca la norma tributaria esto es en función de su vida útil sí o en un plazo no menor de 20 años sí tributariamente es aceptada la amortización siempre y cuando esté dentro de los términos tributarios los cuales nos va a ahondar porque David más adelante siguiente siguiente pero bueno el precio de una marca es muy importante hoy en día el precio de la marca no solo es importante para ver el peso que tiene el valor de la marca dentro del precio global del negocio bueno hay muchas razones para valorar una marca valorar una marca es determinar el valor económico que esta tiene por ejemplo la ISO 10668 define el valor de la marca como el valor monetario que una marca que tiene en el mercado el valor de una marca es de interés para los administradores de la entidad de inversionistas clientes proveedores y bancos hay terceros en general que toman decisiones sobre la empresa por el valor de las marcas que tienen dentro de su de registradas a su nombre las marcas nos crean una idea mental en los clientes de los productos y bienes que se comercializan y cada vez insisto son más importantes hay marcas que tienen un valor muy muy grande siguiente ¿por qué valorar una marca? o sea valorar solo para registrarla en la contabilidad es uno de los aspectos pero bueno el valor de una marca nos da una visión más precisa del valor de la empresa podemos determinar cuál es el precio justo que tendría mi empresa en el mercado yo diría que es la base de un proceso de compra o de venta si es que yo deseo vender una marca seguramente voy a tener que valorarla voy a tener que establecer un precio justo y desde luego el comprador va a tener que tener un proceso similar si es que yo deseo comprar una marca entonces igual existe un proceso de valoración de por medio yo diría si nosotros sabemos el valor de las marcas que tenemos registrados en nuestra contabilidad podemos mejorar el proceso de negociación con bancos la marca nos puede servir como garantía de posibles préstamos que recibamos de las entidades financieras nos ayudaría sin duda a determinar el precio de las regalías de las licencias de las concesiones que queremos generar hacia terceros por el uso de estas marcas si es que existe piratería si se producen pleitos sin duda desde el punto de vista legal nos va a ayudar en la resolución de los conflictos el fisco también es interesado en saber cuál es el valor o el precio justo que tiene una marca por el tema de impuestos desde luego la marca es muy importante dentro de la gestión financiera y contable si yo soy un socio que quiere entrar a un negocio y tengo una marca valorada puedo aportarla al patrimonio determina nos ayuda yo digo en procesos de adquisición fusiones o asociaciones de muchas formas y desde luego si yo quiero liquidar el negocio bueno necesito saber cuánto valen estas marcas para saber cuál sería el dinero que yo podría recibir siguiente hay muchas razones para valorar la marca pero cuáles son los requisitos para poder valorar una marca la valoración es un proceso sensible y de ese proceso de valoración de ese valor que se determine van a existir observadores interesados pero claro todo proceso de valoración debe tener transparencia claridad y divulgación de los datos validez datos válidos y pertinentes a la fecha en la cual vayamos a realizar un proceso de valoración fiabilidad si se repite una valoración especificar cómo son comparables los resultados suficiencia datos y análisis suficientes objetividad valoración realizada sin ningún tipo de sesgo o perjuicio y desde luego deben existir parámetros financieros legales y de comportamiento y cumplimiento si para las marcas uno de los temas fundamentales es el cumplimiento sí porque las marcas cuidan mucho su reputación la reputación para una empresa la reputación para una marca es lo más valioso que existe entonces la reputación desde luego se cuida mucho y el cumplimiento para la marca el cumplimiento para la empresa es un aspecto muy importante siguiente Antonio dos minutos si eres tan amable sí para la valoración se han establecido yo digo un gran número de métodos que se pueden que se pueden agrupar yo diría en tres categorías métodos basados en la renta métodos basados en el mercado métodos basados en el costo algunos de los posibles métodos son el método LUTI la fórmula APROACH el método VARELUSLED método ADRIANCE método ESCANDIA bueno tenemos varios métodos que se pueden utilizar pero sin duda creo que los más usados van a ser los métodos basados en la renta siguiente hay algunas metodologías de valoración como hablamos por ejemplo la valoración basada en activos no creo que es una opción para valorar marcas si no no tenemos activos este es un método que se utiliza sobre todo cuando tenemos activos fijos importantes siguiente los métodos basados en múltiplos de vida y ventas también existe cierta dificultad para aplicar este método cuando hablamos de marcas sobre todo por los comparables que deberíamos encontrar entonces el tema de obtener comparables para poder aplicar una metodología de valoración en base a múltiplos debido de ventas también yo diría que resulta un poquito complicado al momento de terminar el precio de una marca siguiente sin duda donde confluimos en los métodos que se basan en la renta en los flujos de caja esto es ingresos basados en los ingresos que genera esa determinada marca lo que vamos a hacer es un presupuesto lo que vamos a hacer es ese presupuesto traerlo a valor presente y desde luego aplicar perpetuidades basados utilizando una tasa de descuento como puede ser del guapo también podemos hacer una valoración basada por ejemplo en los royalties o las regalías que nosotros nos ahorraríamos si es que tuviésemos que pagar por esta marca podríamos hacer una estimación también de flujos descontados sí entonces la valoración basada en flujos de caja creo que es una de las metodologías más aceptadas ahora claro sin duda hay veces en que las marcas son nuevas no están mucho tiempo en el mercado entonces donde aplicar una metodología basada en flujos de caja también resulta complicado sí porque todavía no tenemos una estimación real de cuál es el potencial que podría generar la marca bueno en estos casos tenemos alternativas siguiente sí podríamos utilizar alguna alternativa como el el costo estamos en tiempo por favor el costo de reposición sí la comparación con ventas similares de marcas que se hayan generado en el mercado muchas gracias muchas gracias Antonio muy amable por tu exposición muy clara evidentemente ya hemos hablado de la importancia de la marca del crearla de registrarla pero el de cómo valorarla el de cómo contabilizarla es absolutamente crítico para todos los efectos y tratando de cerrar un poco el círculo voy a a conversar brevemente de los aspectos tributarios en donde estos aspectos tributarios radican o tienen una incidencia importante en todo lo que es el crear mantener proteger la marca y todo lo que involucra esta protección de la marca entonces siguiente por favor en materia tributaria hay que ser muy claro las marcas generan flujos y estos flujos son considerados ingresos de fuente ecuatoriana y por lo tanto las regalías de cualquier naturaleza que se pagan por estos conceptos como son las marcas son consideradas ingresos de fuente ecuatoriana y por lo tanto deberán tributar conforme a la ley siguiente por favor en definitiva y ya lo dijo Antonio muy claramente marcas que se desarrollan internamente como se registran contablemente lo señaló Antonio las que se desarrollan internamente son un gasto son un gasto de desarrollo en términos generales qué tipo de costo o gasto es es un gasto normal del giro del negocio es deducible siempre que se cuente con la formalidad en fondo y forma es decir la esencia del gasto y el fondo y la forma en todo lo que es los requisitos formales contemplados en la ley en reglamento y demás normativa secundaria consta en el artículo 10 de la ley de régimen tributario interno siguiente por favor cómo se cambio las marcas que se adquieren y se adquieren por algunas formas de Antonio lo mencionó brevemente pero la compra por supuesto es una de ellas pero por supuesto que hay adquisiciones que devienen producto de una fusión de una adquisición producto de de muchas formas de adquirir en derecho cómo se registran contablemente lo habló Antonio esto en cambio va al costo es un intangible y es un activo intangible activo intangible que depende del tipo de marca puede ser de vida útil definida indefinida es decir finita o infinita lo cual tendrá una incidencia importantísima para efectos de deducibilidad ¿por qué? porque aquellas que son de vida finita definida que podemos atribuir a etapas o a periodos este este valor de adquisición y que previsiblemente va a tener un tiempo pues son deducibles deducibles en un plazo de vida útil en principio o si no se tiene mucha claridad al respecto 20 años si es de activo de vida útil definida y es no deducible si es de un activo de vida útil indefinida o infinita siempre en todos los casos y esto va dirigido mucho a los contadores a los financieros no es deducible el deterioro de este activo el deterioro son esos flujos que van a ir regresando con el tiempo y esto no es deducible bajo ninguna consideración siguiente por favor es importante en materia tributaria en tema de marcas tener algunos otros consideraciones importantes en términos generales las menciono pero todos aquellos gastos indirectos asignados desde el exterior en donde podría estar por ejemplo el costo gasto el pago de una regalía de una marca para agua se podrán deducir hasta un máximo del 5% de la base imponible del impuesto a la renta más el valor de dichos gastos es decir tenemos una primera consideración en el límite de deducibilidad otro límite de deducibilidad siguiente por favor es las operaciones entre partes relacionadas lo que nos dice es la sumatoria de gastos por regalía servicios técnicos administrativos y de consultoría pagados por sociedades domiciliadas o no en el Ecuador a sus partes relacionadas por dirección gestión control porcentaje de ventas será deducible hasta un 20% de la base imponible del impuesto más el valor de dichos gastos no será deducible el gasto en su totalidad si el activo por el cual se están pagando las regalías a estas partes relacionadas hubiera pertenecido a la sociedad residente o al establecimiento en el Ecuador en los últimos 20 años de especialísima atención operaciones de cómo estoy pagando la regalía a mis partes relacionadas los límites de deducibilidad que he mencionado si la marca perteneció al grupo o a la compañía durante los últimos 20 años y además si esa marca es finita o infinita es decir tiene duración finita o duración infinita esto involucra que tenemos que revisar una serie de aspectos desde el punto de vista de mercado que ya lo vimos desde el punto de vista legal que ya lo vimos desde el punto de vista financiero que lo explicó Antonio y sin lugar a dudas incide en el aspecto tributario siendo de tal nivel de importancia que una marca muchas veces identifica o tiene una incidencia altísima como lo dijo Carlos Alberto en lo que se refiere al valor o a la generación de las rentas de una compañía siguiente por favor bien yo simplemente quiero cerrar agradeciendo nuevamente a todos quienes participaron conmigo en esta en este webinar especialmente a la cámara de comercio de Quito muy amables por esa gentil invitación al colegio de contadores públicos de Pichincha del Ecuador y Antonio como su presidente y les pido que tengan la gentileza de cualquier pregunta que tengan adicional a las que han enviado las sigan enviando por chat para poder contestar entonces voy a hacer por temas de tiempo en este momento voy a pedir que cada uno de los participantes cierre y cierre con una expresión con un criterio dentro de este contexto global que hemos revisado cómo se construyen las marcas exitosas en el Ecuador entonces empecemos por Julia Elena Julia Elena si eres tan amable las marcas exitosas se construyen con visión de futuro con ganas de tener éxito con perseverancia y con consistencia gracias éxito de futuro perseverancia consistencia muy bien Antonio por favor bueno una máquina una máquina pero una marca exitosa se construye con cumplimiento como ya se mencionó antes con responsabilidad social corporativa gracias Antonio Carlos Alberto por favor yo considero que desde el punto de vista legal una marca exitosa se construye y se mantiene siguiendo la regla de oro que mencioné y asegurándose de tener un equipo conocedor y profesional en cada uno de los tres aspectos que hemos mencionado el mercado técnico el legal y el financiero contable gracias efectivamente yo también cierro diciendo que la marca se construye desde una integralidad es decir el negocio la marca siempre se la ve desde la perspectiva de la compañía de la perspectiva del mercado desde la perspectiva legal desde la perspectiva financiera y desde la perspectiva tributaria en ese sentido pues y en honor al tiempo voy cerrando esta noche agradeciéndoles nuevamente cualquier pregunta por favor están nuestros correos en la pantalla por efectos de tiempo y por respeto a ustedes nuevamente gracias a todos quienes nos han acompañado y especialmente a la Cámara de Comercio de Quito y al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y Ecuador muchas gracias Carlos Alberto Julia Elena Antonio una buena noche y hasta la próxima muchísimas gracias Jorge David realmente ha sido una charla muy útil muy productiva y muy bien explicada porque nos han llegado comentarios muy positivos queremos agradecer una vez más a quienes han hecho posible esta charla no solo a nuestros ponentes tan buenos sino también al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y el Ecuador a Ipsos a Falconipu y a Abogados y a TC Audit esperamos continuar con más charlas de este tipo con ponentes de tan alta calidad como los que hemos tenido esta noche les agradecemos a todas las personas que se han conectado el día de hoy una buena noche gracias una buena noche gracias 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 gracias